Todo el mundo que tiene un negocio desea vender más, pero muy pocos saben hacerlo de forma profesional. Casi un 80% de los vendedores y empresarios cometen un error tremendo en sus conversaciones de ventas y es el no saber diferenciar entre las características y los beneficios. Soy Alex Arroyo y en este vídeo voy a explicarte cómo diferenciar cada uno de ellos y cómo aplicar correctamente tu estrategia de ventas en tus conversaciones comerciales. En la mayoría de empresas se forma a sus comerciales únicamente en las características de sus productos y también en las características de la competencia, pero olvidan una parte fundamental, la psicología de ventas. Conocer y dominar los perfiles psicológicos de cada uno de los clientes es algo básico para tu estrategia de ventas. La confusión entre beneficios y características es algo totalmente habitual en la mayoría de los vendedores y una de las razones principales por las cuales no logran clientes. Sabemos que hay profesionales tan enamorados de su producto o servicio que se centran únicamente en él y se olvidan de lo realmente importante, tu cliente. Este es un principio básico del marketing y de las ventas, pero que muchísimos profesionales pasan por alto. Las personas no buscamos productos, lo que buscamos es solucionar nuestros problemas y necesidades y ahí es donde debes enfocarte. Debes ofrecer soluciones reales a las necesidades de tus prospectos. Tu producto o servicio es simplemente el medio, pero no te enfoques en él, sino en la necesidad que tiene la persona. Por ejemplo, ¿sabes la cantidad de millones de gafas que se compran cada día en el mundo? Ninguna de esas personas que las compran lo que desea en realidad es algo para poner encima de sus orejas. Ellos lo único que están buscando es tener una visión mejor. Su necesidad es ver bien y las gafas son únicamente la solución que solventa su problema. Da exactamente igual en qué sector estés. Lo único importante es que puedas ofrecer la solución a tu cliente. El vehículo o herramienta que utilices para cubrir esa necesidad no es tan importante. Si entiendes esto, comprenderás que muchos negocios no funcionan porque las personas se centran únicamente en ofrecer las características de su producto o servicio y se olvidan de enfocarse en los beneficios. A simple vista puedes pensar que son lo mismo, pero las diferencias son enormes. Vamos a verlas con detalle. Son los aspectos que definen un producto y lo que la mayoría de los vendedores repiten como loros en su argumentario o discurso de ventas. Por ejemplo, si estás tratando de vender un producto, las características podrían ser cómo es, dónde se fabricó, de qué materiales está compuesto, cuál es el proceso de elaboración, etc. En el caso de una vivienda podría ser tiene 200 metros cuadrados, tiene cinco habitaciones, dos baños con mármol, garaje para tres plazas, jardín, etc. Aunque toda esa información es básica y pueda resultar interesante, un posible comprador puede pensar, ¿y a mí qué me importa todo eso? Si actúas así no estarás captando su interés ni por supuesto su dinero. Son aquellas características que lo hacen destacar por encima de otros productos o servicios con los cuales puedas estar compitiendo. Siguiendo con el ejemplo de la vivienda podría ser está todo en la misma planta, las plazas de garaje son muy amplias, está todo por estrenar. Cuando sabemos qué perfil de cliente tenemos delante y nos hemos preocupado de saber cuáles son sus necesidades reales, entonces resultará sencillo transformar las características de nuestro producto o servicio en beneficio totalmente útiles para él. Eso sí que resultará totalmente de interés para él. ¿Por qué? Porque cubre su necesidad específica. Por tanto, si te vuelcas en ofrecer beneficios estarás totalmente persuadiendo a tu cliente y pulsando su botón caliente para inducirlo a la decisión de compra. Por ejemplo, en el caso de que una de las preocupaciones de tu cliente, siguiendo con el ejemplo de la casa, sea los niños pequeños que tiene, podrías decirle en esta casa tendrá la posibilidad de tener habitaciones individuales para cada uno de los niños. Tienen además el colegio a un paso de casa. Tendrán una zona jardinada para que puedan jugar libremente, etcétera. Si tienes claras en tu mente estas diferencias podrás aumentar muchísimo tu porcentaje de cierres. Nunca te comportes como los malos vendedores que únicamente están centrados en su propio discurso y se olvidan de lo que realmente importa, tu cliente. Seguir estas indicaciones y convertirte en un auténtico maestro de ventas depende única y exclusivamente de ti. Te espero en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal!